Regresiones Regresiones Hoy vamos a hablar sobre regresiones es un tema muy muy apasionante y a la vez creo que es muy importante para las terapias cuando el paciente busca de encontrarse consigo mismo a través del tiempo pensamos que tantas veces que el paciente se busca, se procura encontrarse en esta vida, en su adolescencia, en su infancia pero el que está más allá en la mística también quiere ir más allá no se limita con esta vida solo y va en busca de otras vidas que él tuvo de otras situaciones que vivió así, etc. porque el místico se da cuenta que tiene sueños que están fuera de su realidad que la parte onírica le trae simbolismos que no los puede interpretar con esta vida que está viviendo hay situaciones hay situaciones de que una persona puede estar soñando de estar en un país totalmente extraño totalmente distinto que nunca había estado en tiempos distintos con gente distinta y todo y no se puede explicar eso a través de una interpretación de sueños porque no tiene ninguna interpretación de sueños cuando nos encontramos con estos flashes que están en el subconsciente creo firmemente que vienen de otras vidas recuerdos de otras vidas pero esos recuerdos de otras vidas influyen también en nosotros en esta vida mismo cuando estudiamos a Young aunque no es de mi preferencia a Young y ya le expliqué algunas veces por cuáles las razones de que yo no tuve una preferencia por Young primero porque era nazi segundo porque estaba afiliado al partido nazi tercero que a su propio maestro que estaba verdaderamente en momentos muy difíciles Freud él no trató nada ni movió un dedo para protegerlo donde él mamó tanta sabiduría de Freud él nunca en ningún momento bajo el régimen nazi él se preocupó por Dick van Freud de lo contrario se lavó las manos peor que Pilatos todavía pero ¿sabe quién salvó a Freud? Mussolini imagínense ustedes quién puede haber salvado a Freud también en esa época cuando estaba la princesa de Bonaparte siempre al lado de él la descendiente de Napoleón buscando siempre una ayuda para que Freud pueda salvar su vida pero volvemos al tema de que Young no respeta a su propio maestro y no cuida a su maestro el discípulo que no cuida a su maestro para mí nunca fue discípulo entonces yo en distintas maneras discrepo con Young aunque como les voy a decir posiblemente por mis propios prejuicios y por mis propios formas de pensar influyen en mí para que no tenga simpatías con ese gran gran psicoanalista Young pero él mismo este mismo Young es que trata de reafirmar las regresiones como como en sus arquetipos de que están que pertenecen situaciones del pasado del hombre así como él interpreta que al hombre le gusta estar al lado del fuego como el hombre le gusta mirar el mar como el hombre le gusta ir a pescar como el hombre le gusta ir a cazar todas esas cosas que son de otras épocas del hombre hasta primitivo están dentro de nosotros que nos gustan y no sabemos por qué nos gustan ir a pescar o ir a cazar etc. etc. hay muchas cosas que Young nos llama de arquetipos y que están dentro de nuestros genes diremos así del tiempo yo creo que más allá de Young más allá de Young no tenemos que hablar de muchos más que son que afirmaron las regresiones y que afirman las que es muy importante dentro del consultorio dentro de ayudar al paciente la regresión hoy hablaremos sobre las regresiones sí pero en la práctica la regresión y más porque es útil la regresión no solamente la utilidad al paciente que le da un una bandera una meta una motivación de lucha y las que las motivaciones son muy importantes para el paciente y entonces en la regresión encontramos ese material tan precioso que es las motivaciones cuando encontramos ese paciente sin motivaciones en estado depresivo en estado de angustia en estado de vacío que ya no tiene ningún deseo de vivir ni deseo de hacer nada y se entrega se va entregando poco a poco y se llama entregar a la muerte entregarse al instinto de la muerte mismo Freud reafirma que hay dos instintos uno instinto de vida y otro instinto de muerte uno que nos lleva a vivir y otro que nos lleva a la muerte pero constantemente el instinto de muerte es tenemos presente en los jóvenes muy presente no solamente por la idea del suicidio pero hay muchas formas de suicidarse hay formas también de apretar el acelerador a mucha velocidad jugar con la vida eso también es suicidarse es no darle ninguna importancia a la vida eso es suicidarse creo que eso es instinto de muerte y el que es instinto de vida es cuando uno tiene deseos de vivir entonces los dos se enfrentan como dos polos y eso es nuestra existencia pero en la regresión cuando nosotros nos encontramos con personas desmotivadas donde el instinto de muerte predomina ya más sobre el instinto de vida y que es el negativismo predomina sobre el positivismo que el desgano contra la voluntad todo eso nos encontramos nos encontramos con una situación sumamente importante de buscar una forma de cómo levantar nuestro paciente si nosotros somos totalmente racionalistas no podemos ser nunca psicólogos porque nosotros tenemos que pensar como justamente ayer ayer lo hablé también antes ayer fue en San Pablo de que no existe una ciencia en la psicología en la psiquiatría una ciencia porque Freud no la tuvo y todos sus discípulos de Freud lo abandonaron solo en la gran soledad todos los que pertenecían a la reunión de los miércoles que famoso fue los miércoles las reuniones que tuvieron todos los discípulos con su maestro como yo tengo los viernes decimos los días los viernes los viernes con el maestro ellos tienen los miércoles con el maestro Freud como les voy a decir lo abandonaron porque ellos no entendían que él les enseñara el tarot que les enseñara la magia como él sentía a sus pacientes como él lo sentía como él sabía las cosas de los pacientes sin que él había preguntado Freud por eso Freud tenía un tarot en la puerta de su consultorio un tarot grande y eso demuestra que él iba más allá de la razón y de la lógica dentro de su análisis hablar de análisis y hablar de arte son dos cosas distintas sin embargo Freud habla de análisis porque en su época en su época de antisemitismo en su época que a él lo acusaban de brujo porque hacía hipnosis como Charcot en aquella época que hablaba de la histeria y que hablaba de magias de cosas que como levanta la persona lógicamente ya era un brujo un brujo judío un judío brujo en la época que se quemaban los libros de los judíos que se quemaban libros de todo tipo lo que no sea a favor del nacionalsocialismo en Alemania lógicamente los libros de Freud se quemaban los libros de Young no porque pertenecía al partido nazi los libros de Adler se quemaron también se quemaron muchos otros libros también los de Friedman y etc. etc. todos los que tienen origen judío y la psicología mayormente estaba en manos de judíos y en cabezas judíos ¿Por qué eso? no sé porque judío posiblemente hacía muchas preguntas por qué era judío y por qué se sentía perseguido y constantemente se trataba de conocerse a sí mismo y será por eso que el judío se dedicó más a la psicología que otros que no eran judíos pero esa importancia esa importancia que les tenemos que dar a la motivación del paciente es lo que más tenemos que hablar que es lo que más sirve la regresión tuve casos muchos casos que el paciente ya ni hablaba que tenemos que sacar la palabra con tira buzón cada palabra era un éxito cada palabra era un suceso cuando uno se encuentra en ese estado con sus pacientes y de ahí transformarlo en la persona que hable y que sea normal y que tenga ánimo y que se ría eso es, son muchos kilómetros muchas millas de recorrido también no lo conseguimos de un día para otro pero si lo conseguimos en la regresión de un día para otro eso es lo lindo cuando buscamos el entro psicoanálisis y hacemos psicoanálisis, psicoanálisis, psicoanálisis tratamos que el paciente siga hablando, hablando limpiando su psiquis sacando todos sus traumas todos sus problemas todo para afuera para que se sienta mejor para que se sienta mejor y mayormente esos pacientes no tienen quien los escuche pagan para que los escuche pagan al psicólogo, al psiquiatra para que los escuche porque su mujer no los escucha su madre no los escucha su padre no los escucha su hermano no los escucha nadie los quiere escuchar al no querer escucharlos cada vez están más caídos más deprimidos y más aislados todo eso son las grandes verdades de nuestra sociedad las verdades de una sociedad de consumo que corre, corre, corre corre junto con la computadora junto con el celular más rápido que la vida mismo y que nosotros tenemos que ir caminando junto con nuestros pacientes en esta velocidad que corre el hombre y tratar de unir la velocidad la técnica con su estado emocional eso es la parte más difícil cuando nos encontramos que yo lo llamo el hombre sin palabras el hombre que el único que tiene es un aliento y un lamentable un dolor un dolor no solamente es el aliento es el estado de angustia que transmite el paciente a su terapeuta que es tan triste y que uno se encuentra tan impotente en ese momento como cambiar esa situación hay que estar en lugar del terapeuta y ver como su paciente está en ese estado de angustia y que ese estado que como uno puede cambiarlo hay un remedio que cambia eso hay una química que cambia su dolor no si sabemos que en el cáncer hay dolor sabemos que la morfina calma un 70% del dolor la morfina pero cual cual es el porcentaje que cambia la angustia cual es el psicofármico que puede sacar la angustia un 30% o un 40% cuando está en ese estado todo eso es lo más interesante que tenemos que aprender hoy que tenemos que aprender cómo cambiar ese estado anímico cómo darle una idea un sueño al que no sueña cómo darle ideas al que no tiene ideas cómo darle un arma al que no sabe ni cómo usarla ya para que vaya a luchar para que vaya a luchar en la vida cómo hacer y hasta cuando lo rechaza que le demos armas para luchar él no acepta nada no acepta más nada cuando nosotros le ponemos una regresión al paciente cuando ya está en ese estado y él se encuentra en una vida tan distinta tan distinta él quiere quedarse en esa vida él quiere quedarse en esa vida no quiere irse yo hice regresiones conmigo mismo y tantas veces le repito la verdad quise quedarme ahí pero quedarse ahí es morir porque ella estaba haciendo esta parte en un estado casi letárgico el estado que ya la conciencia no existía y si uno no sale de ahí muere muere seguro que tiene que haber alguien que controle esto pero uno mismo en autoregresión no hay control no hay control y ese placer esa tentación que tiene la muerte tan maravillosa es un placer tan divino uno no tiene ningún deseo de salir de ahí en la realidad estamos sufriendo o sufrimos porque nuestra mujer se nos fue o porque nuestro hombre se nos fue en la realidad sufrimos problemas con un yerno o con una nuera o sufrimos esto sufrimos lo otro sufrimos que no tenemos un dinero para pagar las cuentas sufrimos tantas cosas en la realidad enfrentar la realidad y allá es todo maravilloso no hay cuentas que pagar ninguna mujer nos abandona ningún hombre nos abandona todo está bien todo es hermoso porque vivimos en un sueño de un destino y donde hay un destino todo es armonioso y los recuerdos que uno siempre trata de recordar son los momentos más felices de otra vida cuando aparecen los momentos trágicos el que controla la regresión trata de llevarlo para que esquive esa calle y que vaya por otra avenida es la técnica de la regresión la técnica cuando vemos que ya el hombre está entrando en una situación trágica del pasado porque la vida nunca fue color de rosa totalmente color de rosa entonces lo agarramos de la mano concéntrese de nuevo en estas palabras y vea de nuevo la luz que usted estuvo viendo y ahora que ve ahora estoy en un carro estoy en un carro lo sacamos de ahí y lo ponemos con un carro de caballos y estamos caminando por otro lado que lindo salimos de algo trágico y volvemos a una nueva meta con metas con momentos felices tratamos de inyectarlo a él esa maravillosa morfina que le hace falta su alma para no sufrir y esa cosa tan divina que lo deja tan 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 eufórico después de la regresión esa euforia será artificial será creada es mística pero él se encuentra con su verdad no ve que es una mentira que está viviendo una fantasía vive una verdad una realidad y esa realidad a él le convence y eso es lo que a él le convence él lo quiere vivir quiere volver a vivir la parte más interesante de la regresión es buscar dentro de su pasado de otras vidas le demos motivación ideas sueños otras realidades para que este hombre empiece a vivir de nuevo y vemos como sale de la angustia como una magia sale de una angustia como una magia es otro hombre empieza a hablar y quiere contar lo que vivió quiere contar porque en ese momento se pone totalmente inmaduro como lo llamaremos en la psicología y no hay gran inmadurez emocional y habla como un niño cuenta lo que vio cuenta lo que vio cuenta como fue el paque rodó como fue la calicita grande que él estuvo arriba y fue un estado con los autochocadores y él estuvo viviendo todo esto en estado totalmente de una gran inmadurez porque el alma es pura en ese momento por eso es inmadura seguramente que nosotros tenemos que pensar en la terapia si esto todo eso es cierto yo no le pongo dudas otros le ponen dudas yo no y son muchos son muchos mucho más superiores que yo en conocimientos mucho más importante que yo en ese estudio investigación de la vida y la muerte y que reafirman que el que está dentro de eso vive en la verdad no lo afirmo yo lo afirman tantos y esto me da una satisfacción porque yo no soy un único porque si fuera único sería un loco sería un Quijote que anda por la por la mancha peleando contra los molinos y no quiero ser solamente un Quijote aunque soy un Quijote por dentro pero no quiero ser solo quiero que son que haya muchos Quijotes y se parte de un Quijotismo importante que lucha por un mundo mejor y que ve esos monstruos esos grandes monstruos de ir con la lanza contra ellos y destruirlos los monstruos que destruyen nuestro planeta nuestro mundo de esta forma de vivir seguro ir contra ellos que interesante todo eso si nosotros miramos con un aspecto bien filosófico y observamos a nuestro paciente de esa forma creo que nuestro paciente siempre es lo más importante porque si nosotros estamos haciendo consultorio lo más importante de nuestro paciente tenemos que ponerle en ese en ese en esta persona toda nuestra atención y todo nuestro bagaje de sabiduría de conocimiento y de armas cómo llevarlos para adelante cómo sacarlos de ese de ese pozo donde está darle cuerdas cualquier cosa para salvarlo sacarlo del pozo no importa cómo sacarlo del pozo es como dijo una vez Wisdom que fue uno de los que yo admiré tanto es un un psicoanalista judío Wisdom que dice yo cuando lo veo que está en el pozo soy capaz de pilarle una flor un cabo de una flor que se agarre por lo menos aunque sé que se puede romper pero yo se lo tiro igual quiere decir no importa qué pero la intención del terapeuta es salvar a su paciente de cualquier manera y eso tiene que ser siempre siempre con la mejor honestidad con la mejor sentimiento con lo mejor que tenemos dentro de nosotros con todo nuestro conocimiento cualquier cosa salvarlo me acuerdo de que un en San Pablo hubo un psiquiatra que le seguía una línea muy budista y también viajó muchas veces a la India hizo mucho y practicaba las meditaciones tipo hindú y un día me dice sabe que hasta yo le di las las meditaciones suyas al paciente hasta le di meditaciones suyas al paciente contra su forma de pensar ¿y cómo hizo? porque ya vi que no había forma le di cualquier cosa lo hubiera hecho una brujería para sacarlo lo hubiera hecho cualquier cosa para sacarlo y lo saqué ¿y con qué lo saqué? con el caballo con el caballo me dijo él lo tiré con el caballo lo sacó el caballo y para mí fue una satisfacción pero él me dijo de una forma muy inocente y hizo lo pas que lo tomó como una cosa que ya no tenía ya tan importante lo tomó como un algo de ahogado un manotón de ahogado no y yo pensé no, para, para que lo mío no es tanto un manotón de ahogado no, pero él me lo dijo de esa forma porque él practicaba toda una línea budista toda línea de de lo nuestro era la cosita así agregó a ver si funcionaba yo creo que a un paciente yo le hice decir también ademaría usted dirá usted maestro católico no soy católico pero lo que le puede servir a mi paciente yo lo usaría el paciente era católico era muy católico y yo decía cada mitación usted lo hace con Cristo lo puedo hacer lo puede hacer me miró sí lo puedo hacer con Cristo sí y puedo rezar estar juntos sí puede rezar y rezaba frente a mí con el padre nuestro y todo y yo la escuchaba pero es que ella necesitaba que ella tuviera fe en lo que hacía y ella necesitaba el padre nuestro padre nuestro como aquel que aplicó el caballo y también él en su parte diríamos budista hindú no sé cómo decirles creo que tenemos que hacer lo posible para salvar a nuestra paciente lo posible la regresión es sumamente importante y también cómo llevarla en la regresión ahí está el arte del maestro de regresión el cómo llevar a nuestra paciente la técnica cómo usarlo cómo tratar de que no se desvíe que no caiga en otro pozo que puede ser peor en un pozo de su pasado como usted dice yo tengo un karma tengo un karma tengo un karma muy mal karma porque yo me van a matar cuando tenga 40 años voy a morir ¿dónde sacó eso? ¿quién le llevó a esa técnica que usted a los 40 va a morir? ese paciente que me dijo los 40 yo creo que debe tener ahora 58 59 años ya era 19 años atrás que me dijo que tenía un karma que los 40 iba a morir no lo desviamos él pensó él pensó los 40 y cuando uno piensa en los 40 de morir aunque usted no quiera creer la mente nos lleva hacia esto lo que la mente nos está llevando así como la mente nos enferma la mente nos cura así como somos psicosomáticos y que somatizamos enfermedades a través de la mente a través de la mente nos podemos curar la mente es poderosa no es una computadora no es uno no es no es eso mil computadoras millones de computadoras juntas no hacen lo que hace una mente si tenemos cien cuartelones cien cuardas de computadora no puede hacer lo suficiente lo que hace una mente una mente fue hecha millones de años millones de años millones de años y la computadora tendrá no sé cuánto dentro de los millones de años está el hombre esa cabeza tiene millones de años hecha por la actualeza hecha por Dios hecha por la grandeza no sé no hay cosa que pueda compararse con la mente sin embargo la gente se está apoyando más en la computadora que en su propia memoria que en su propio intelecto cualquier cosa la nota la nota y ya lo tengo en el duro y si lo tiene en el duro ya está tranquilo no lo tiene en la cabeza lo tiene en el duro es triste lo tiene en el duro gracias a Dios yo no tengo duro tengo mi mente y con eso es lo que Dios me dio y con eso camino y con eso me siento feliz no crean que yo yo en el fondo no rechazo la computadora la rechazo y ustedes dirán tú no usas el celular lo rechazo y lo uso porque veo que es bueno y que me saca de un apuro cuando estoy con el auto no reconozco que uno me puede llamar por celular que es importante a veces no reconozco pero que yo lo quiera no es alguien que yo lo necesito pero no lo amo ustedes me entienden puede tener una persona que la necesite pero no la amo y una cosa esta persona aunque no la necesite la amo eso es lo lindo eso es lo bueno eso es lo bueno cuando nos integramos a algo sirve mucho más de las cosas que no sirven hace muy pocos días en San Pablo se me presentó una situación de unos jóvenes dos jóvenes que son abogados y los dos que los quiero mucho los dos no quieren ser más abogados están en crisis en su propia profesión pero los padres querían que sus hijos fueran doctores doctores leyes los padres quisieron que los hijos sean realizados y ellos hicieron caso a los padres son inteligentes estudiar y se forman los dos como maestros los dos como abogados y hoy me dicen que están tristes porque los dos se abrieron uno con el otro que son amigos de la infancia y que estamos en conflicto con esta profesión que hacemos maestro todavía me dijeron que ellos van a venir acá van a querer estudiar porque dentro de sí tiene una mística y quiere encontrarse consigo mismo en Brasil usted va a encontrar muchos de estos casos mucho más que el Uruguay porque el Brasil es un país mucho más espiritualista que el Uruguay tiene muchas creencias muchas pero también dentro de las creencias hay una búsqueda constante de un dios de un superior y de su propio camino el cobarde espiritual siempre va a existir más en Brasil que acá ¿a dónde voy? ¿de dónde vengo? ¿quién soy? eso en Brasil lo va a encontrar mucho más que acá en Argentina menos que acá todavía porque nosotros somos un país conservador del racionalismo queremos vivir con la lógica y la lógica nos lleva tantas veces a situaciones de depresión y de angustia estos dos muchachos que un día los van a conocer primero por su altura porque son altos los dos no sé qué altura tienen deben medir los dos entre los dos cuatro metros pero cada uno dos metros fácil y después los dos así de cabeza así tienen cuatro metros pueden paré a paré con los pies con la cabeza pueden cerrar la casa interesante y tanta tanta importancia por dentro y yo los miro y esos ojos tristes que tienen cada uno de esos una mística y un sueño quieren buscar una motivación en un ayer buscan encontrarse buscan encontrarse lógicamente la madre de uno que hace una repostería maravillosa yo sé que no me hacen más ningún postre si yo le digo que el hijo no va a ser más abogado me mata me mata esa mujer y abate bravísima esa mujer tiene un carácter la madre bravísima y tengo miedo que la madre con lo que le está pasando a un hijo de ellos porque es uno de ellos quiere dejar de ser y él busca en la regresión un porqué la vida quiere encontrarse no fui abogado maestro maestro que sea destructivo yo nunca fui abogado le voy a decir que no le voy a decir que si que me estoy a la torta para la cabeza a la madre no puedo es una cosa que usted tiene que encontrarse solo primero que la madre yo la quiero mucho la quiero muchísimo una excelente mujer y no quiero ir en separación de la familia separar un hijo de la madre del padre no quiero hacer eso y de implantarle nuevas ideas de maestro que sea destructivo en su forma de pensar aunque es constructivo la realidad si ellos dejan la abogacía ellos encuentran otro camino un camino que ellos sientan que está dentro de lo que ellos sienten hacer ¿cuántas veces vemos médicos que son estancieros? en vez de ser médicos son estancieros ¿cuántos son? una vez me encontré con un médico yo estaba viajando con el auto hace muchísimos años por entre ríos era de noche y mi auto no tenía las luces se estaban cayendo en esa época el auto tenía un dínamo no como tiene ahora no otra técnica era un dínamo y el dínamo cargaba y la batería estaba bastante floja y cuando yo aceleraba tenía más luces cuando yo no aceleraba bajaba la luz y estaba lloviendo a cántaros y estaba limpiando entre limpio y para risa y la luz no me daba la batería y yo miraba nada más la cuneta que no me entra entre la cuneta y que no se veía nada y yo trataba de ver la cuneta y pasó en ese momento pasó un auto un auto mejor que el mío no mucho mejor con mucha luz la luz potente se dio cuenta que yo estaba sin luz luchando y si yo paraba el auto no lo arrancaba más porque no había más arranque sabía que no podía parar que tenía que seguir porque yo no tenía más batería y él me hizo señas que yo lo siguiera atrás de él era y atrás de un sol la carretera se abrió todo con luz y yo seguía él me sentía brillo y yo estoy sintiendo ese mensaje pensaba yo porque a veces me buscan mensajes en cada cosa esto debe ser algo divino encontrar a alguien que le da luz en el momento de oscuridad y él me llevó y me hizo entrar en una estancia ¿sabe dónde yo iba? iba a Santa Fe a buscar un curandero pero ustedes dirían para mí no para estudiar un curandero era para ver cómo curaba ese curandero qué magia hacía porque era tan famoso ese curandero y yo quería ver cómo y yo iba justo para ahí y él me llevó a la estancia y dijo deje el carro acá deje el auto acá y que ya ya le vamos a poner a cargar la batería y ya usted se queda acá a dormir y mañana tiene el auto bien con la batería cargada y ahí sale capaz que mañana no va a llover y va a ser todo lindo ah le agradecí muchísimo es una salvación dormir en la estancia y a la mañana siguiente salgo de mañana y el hombre el hombre le dice al peón andá a ver los animales que están habichados que están habichados que el tal curandero que lo va a curar a distancia yo escuchaba ay dios querido yo lo siempre de noche yo pensaba se dieron cuenta de lo que yo estaba haciendo a dónde yo iba me están cachando me están embromando y él me dijo yo soy médico ah sí no peor todavía yo pensé psiquiatra no no clínico yo soy general general dios querido pues que habré que habré hablado fuerte yo en mis sueños pues como si sonámbulo no sé lo que yo habré dicho lo que habré hablado que voy a estar un curandero o yo camino también de noche me voy por un lado para otro dios querido me dice usted quiere ver la experiencia usted es muy joven todavía que pensé tanto que me está cachando va y me di un banquito y yo fui allá y él se quedó en las casas y yo me fui con el peón y yo me di un banquito para sentarme estaban los caballos ahí que estaban todos habichados en la barriga y yo vi como iban cayendo los bichos y el peón esperaba falta este animal todavía está ahí el otro caballo dios querido que arte es eso que magia estoy viendo y con mis propios ojos como un curandero a distancia están sacando los bichos al animal cosa extraordinaria admire eso y cuando yo lo fui a hablar con el médico y yo le dije ¿y usted por qué no trabaja en con la medicina? ¿por qué? le voy a explicar por qué yo trabajé en este pueblo no sabe cuántos años gratis atendí tanta gente y yo me presenté a diputado sé que me votó ni mi familia me votó me votaron cuatro o cinco votos tuve yo y haber dedicado toda mi vida a la medicina haber dedicado mi vida a los pacientes y nadie me votó no no chau medicina a la estancia a hacer plata lo escuché tiene razón me dice capaz que me pasa a mí lo mismo algún día yo pensé no voy a ser político yo pensé los votos y lo escuché y lo escuché un médico que llame más médico ¿y qué es estanciero? ¿por qué es estanciero? la experiencia como siguió eso no es bien al tema de hoy porque no es de regresiones es de brujería así que no vamos a estar mezclando las cosas era interesante y yo admiré otras artes que yo no las podía hacer yo no sé cómo sacar desabichar un animal ni frente a él no sé cómo sacarse de los dedos ¿cómo éste lo hacía? ¿qué arte hacía? pues uno yo iba siempre en busca de aprendizaje siempre de aprendizaje un día en mi consultorio en la calle Colonia se presentó un japonés era chiquito no sé si medía unos 50 en la media mínima digamos medía más baja después ya entra el hilo después ya entra el enano unos 50 mínimo un metro y medio el japonésito se paró frente a mí y había un gato del edificio que siempre entraba no me gustan mucho los gatos pero ese gato porque había ratones en mi en mi consultorio tenía muchas ardillas muchos ratones experiencias ya se los agujan el olor al ratón el gato era como locura era como un postre ¿no? para él y el gato siempre estaba maullando en la puerta un paciente entraba se metía para adentro y había que ir atrás el gato porque si ese gato me sacó un ratón o una adilla que de experiencia para mí era terrible él ha dicho quiere hacer una experiencia me permite el gato como usted quiera lo que quiera hacer con el gato hágalo agarró el gato y se armó totalmente las piernas al revés las patas las manos al revés y no sufría el gato lo dio vuelta a todo como eso y vivo el gato después se lo armó todo de nuevo y digo un japonés un japonés que maravilla y yo entonces le decía usted yo sé que usted hace agujas usted me enseña su si o si yo le enseño lo mío ah no pero usted tiene que ser iniciado para que yo le enseñe lo mío entonces usted no acepta no no puedo yo no puedo cambiar una cosa por otra y ahí me armó el gato y se fue no pude armar nunca pude miraba al gato y me acordaba así siempre de él como el japonés con que habilidad lo hizo en los minutos un segundo se armó el gato y le parla armó de nuevo digo que arte en los huesos que arte en las articulaciones que arte maravilloso y bueno y ahí quede si puede cambiar yo podría haber aprendido eso no serviría para para tratar a mucha gente que tiene grandes problemas con los huesos y y acá en estos países la gente que sufre los huesos es un alto porcentaje no hablo de atroces no hablo de reuma hablo de muchas enfermedades y el japonésito se fue y muy educado a mi sucio casi no hablamos y me quedé mirando al gato y un gato que yo odiaba yo odio los gatos porque eran eran enemigos de mi consultorio es muy difícil que yo en mi casa ahora porque quieren que haya un gato para los ratones en la chacra y yo estoy contra el gato no porque que se comen los ratones de la chacra es que odio el gato por los tiempos tiempos remotos será que yo necesitaba siempre necesitaba los ratones para hacer para hacer experiencia y el gato era mi enemigo váyas a ver la cuestión es siempre tenemos que pensar cómo aprender cómo aprender hasta le voy a decir una cosa que nunca la conté yo soñé con ese japonés soñé una vez que él venía y me entregaba un un rollito sobre una almohada y se sentó así y me entregó esto y que y de ahí usted va a aprender cómo desarmar el gato los gatos lógicamente que nunca pude leer nada porque no existió era un sueño de un rollo y yo imagínese de mañana yo buscaba el rollo a ver si había algo no, no había nada es un sueño quiere decir que me quedó muy adentro ese japonés me quedó muy metido se ve que soñé hasta con eso de cómo aprender ese arte que tenía él con un desarmado animal lógicamente que si a él le interesaba lo nuestro también era importante yo me sentí orgulloso que este japonés que sabía hacer una magia tan grande con un gato que venga a buscarme a mí para que yo le enseñe el arte de las agujas pero el arte el arte de la regresión es tan importante como las agujas en las agujas existen terapias preventivas existen terapias realmente importantes y buenas curas maravillosas en la parte de regresiones existe lo mismo porque una persona que yo me acuerdo que sufría de un gran problema del hígado tenemos ya muy avanzado del problema y que esperaba un trasplante el trasplante del hígado no venía porque era la persona mayor y estaba no estaba en la última la lista en la que más necesitaba la gente más joven y él me decía no va a venir nunca mi hígado que yo necesito siempre pendiente al llamado del trasplante y él y él meditaba meditaba para el trasplante me quiero salvar me quiero salvar meditando por el trasplante se fue curando del hígado mirando el trasplante se fue curando cuando se hizo un análisis empezó cada vez mejor cada vez mejor y se fue curando y él no entendió por qué se curó no entendió porque él en las regresiones que él estaba haciendo conmigo tenía tanta tanta ganas de luchar por la vida que hasta el hígado despertó y se transformó en un hígado de otras vidas para saber para saber cómo funciona la cabeza nuestra mente en nuestro cuerpo es un gran misterio un gran misterio cuesta todavía cuesta todavía aceptar cosas lo que la mente nuestra puede crear hay una meditación muy linda y muy hermosa la que es el caballito de carrera o ese caballito podemos decir que es el el que puede servir para todo es una es una meditación que tenemos que estar juntos con el paciente para que medite que el paciente lo sienta y se acuesta y y repitiendo 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 hasta que se pierde ya no no repite más no repite más la meditación porque ya no hacemos falta repitiendo y nosotros ya empezamos ahí a preguntar ¿a dónde estás? ¿qué ves? vamos a llamarlo a este hombre vamos a llamarlo José decime José ¿cómo te sentís? vea ¿sabes dónde estás? ¿eh? 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 en ese momento no puede responder justo donde está pero estoy con usted Maestro todavía no entro entonces vamos a decir de vuelta vas perdiendo vemos que entramos en el sueño en el sueño y levantamos la mano cae todo va cayendo entonces uno dice es una hipnosis no no es hipnosis esto no es hipnosis que no es una hipnosis es justamente lo que cada uno busca de encontrarse con un mundo que él vivió en otra época y ahí habla empieza a hablar ¿qué ves? hay una luz siempre aparece una luz una mucha luz si preguntamos a la persona que va a morir mucha luz lo que pasa es que lo quema el momento de la muerte es hermosísimo para quien que sufre es un fin final si es que lo hemos torturado tortura y torturas ¿cuántas torturas hacemos a un enfermo para curarlo? le cortamos acá le abrimos acá le cortamos acá le abrimos acá torturas con la medicina una medicina agresiva que trata de curarlo y con mucha agresividad y cuando viene la muerte es una liberación algo hermoso siempre algo hermoso así mucho más hermoso que el nacimiento el nacimiento es algo que viene con choque algo que viene con con lágrimas que viene con gritos con dolor porque el que nace nace llorando pero el que muere a veces con una sonrisa una satisfacción nuestra vida no está no está maravillosa porque si vemos en la entrada y salida vemos las diferencias que hay es la regresión vemos que lo llevamos casi una muerte casi una muerte y esa muerte él es feliz pero en la muerte de una muerte donde él tiene un estado de conciencia donde él tiene recuerdo cuando nosotros estudiamos tantas veces tantas veces yo estudié con radecki el polaco radecki que estaba acá el 18 de julio en minas en los magallanes en los minas y abajo estaba una casa de ordoqui que vendía no, una casa que vendía crea y cosas para sábanas arriba arriba el primer piso era la sala de radecki y yo era discípulo de radecki antisemita un polaco que no le gustaban los judíos me miraba a mí tú sos judío de padre y madre sí todavía eso quiere decir que si fuera medio judío era mejor un judío completo era para él rechazante rechazante era tan antisemita ese polaco pero me aceptaban las clases me aceptaban y en aquel entonces yo era de los pocos que no pagaba porque no tenía plata para pagar igual me aceptaba me aceptaba era con barba un personaje interesante ¿por qué odiaba a los judíos? no sé pero debe ser de otras reencarnaciones eso no es de ahora como Egipto ha habido de otras reencarnaciones de Ramses II porque Ramses II odió a los judíos en su época hace tres mil y pico de quinientos años ya Ramses Ramashe II odiaba a los judíos en la situación con Moisés es una cosa que viene no dicen que el judío es odiado por Cristo ¿qué es Cristo ni Cristo? Cristo viene mucho tiempo después Cristo también fue prosiguido por judíos así que también entró en el mismo baile por ser judío no antes que él mucho antes que él nosotros no somos los judíos no es culpable por Cristo por haber matado a Cristo no, nada que ver ya es mucho antes el judío era perseguido entonces entonces en una clase que justamente les voy a hablar de algo interesante y me hizo recordar porque fui a ver un médico en San Pablo por una situación de amistad por situación por lo que sea un urólogo y es una excelente persona a los que tengan un problema de próstata a los hombres les recomiendo este médico no no Valdemar Ortiz se llama es un hombre que lo tengo en el corazón no, no yo no fui problema de próstata no, no yo lo quiero mucho lo aprecio y también fuimos a brindar juntos llevé una botella porque queremos brindar por algo muy nuestro y él me habló que su hijo es se está formando de psiquiatra y otro hijo etc pero no puedo hablar de sus intimidades pero hablo de una cosa muy importante que él me habló de un psiquiatra que murió ahora y si yo lo conozco a Fink como no voy a conocer a Fink Fink fue compañero justamente y gran amigo de Radecki del polaco porque Radecki era un judío que era de que decía el único judío en el mundo que yo acepto después de Freud es a Fink y Fink era un brasilero murió en Estados Unidos y este me dice ¿usted lo conoció? sí y yo pensé ¿por qué me habló a mí de Fink? ¿por qué me habló? a veces uno pregunta porque algo que hace tantos años uno ya lo tiene como recuerdo parte de la vida porque la vida son recuerdos otra cosa no se forma la vida que es recuerdo puro recuerdo recuerdos buenos y malos pero la vida es recuerdos nada más que recuerdos y Fink es parte de los recuerdos porque no lo conocí tanto a Fink en vida cuando lo conocí más pues que hablaba mi maestro Radecki de él y cuando yo lo conocí yo le di la mano y él me dice yo fui discípulo Radecki jaja del polaco del polaco hablaba un español muy bien y me dice ¿usted que piensa del polaco? que es un gran maestro un gran maestro no es porque seamos amigos me dijo Fink es un hombre que profundizó mucho el análisis y fue un especialista en regresión eso en regresión y usted sigue con la regresión hace regresiones no muchas no muchas acá ya hay muchos que lo están haciendo y son chalatanes y no me gusta el chalatán no me gusta el chalatán no me gusta que le mete ideas a la gente no me gusta creo que la regresión se presta para cosas hasta de eso mismo y usted que dice creo que no ¿por qué no? porque dentro del Kavash tenemos meditaciones que jamás puede ir a una de solididad jamás lo ignoro no sé ni lo que es no necesita saberlo le voy a dar la meditación que haga con su paciente pruébalo usted pruébalo usted pruébalo usted pruébalo va a ver el efecto que hace y que tiene una magia especial porque si es esa persona y que usted ese paciente su alma por una razón o otra estuvo en Egipto usted tiene un éxito extraordinario y si no estuvo en Egipto le va a paliar la situación le va a ayudar y como yo sé que estuvo en Egipto o no estuvo en Egipto esto usted lo va a ver en el éxito si usted fue discípulo de Radecki ¿cuánto tiempo estuvo? cuatro años si Radecki lo aguantó cuatro años a usted voy a hacer la experiencia cuatro años con Radecki no es brincadeira no es brincadeira no es brincadeira ¿soportarlo por eso cuatro años? no cualquiera lo soporta ni él soporta cuatro años un discípulo ninguno le queda cuatro años y yo me sentí feliz yo duré cuatro años un poco esporádicos un poco estaba en Argentina estaba acá pero no cumplí lo voy a hacer y él vino un día yo estaba en en aquella época en Brasil en la calle eh no me acuerdo como se llama esto era el paraíso en la zona del paraíso ¿cómo era Ana Pablo? ¿cómo se llamaba la calle? ¿cuál? en Avírio Suárez en Avírio Suárez en Avírio Suárez en Avírio Suárez en paraíso entonces él venía ahí y un día me dice mestre parabéns yo hice la de cabache porque se dice cabache en la forma y cabalá cabache hice las dos dio buen resultado el paciente era egipcio porque hablaba de Egipto hablaba de Egipto de Egipto de Egipto y ese paciente lo tiré de un buraco lo saqué de un pozo qué lindo me sentí feliz un gran maestro Fink y esto todo eso yo se lo quise contar a este a este urólogo estábamos juntos y yo pensé les voy a contar una experiencia de Fink pero usted lo conocía bien no tan bien no éramos amigos y dice es muy difícil ser amigo de Fink sí y peor del polaco que era su colega la verdad que murió ahora a los noventa y pico de años noventa y tres noventa y cuatro años en Estados interesante los casos que uno tiene recuerdos y recuerdos de regresiones etcétera y las cosas como han servido al psiquiatra a psicólogos y personas que han tratado por todos los medios a ayudar a su gente que venía en busca de ayuda en ayuda cuando me levantan me ponen la mano a mí es cuando uno y se ve la sinceridad que uno me da la mano para que yo la mire siento la mano del pedido de ayuda ayuda entonces como se dice en antiguo egipcio jaja mishane jaja mishane ayuda 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 y la regresión cuando hacemos la regresión es tan interesante esa parte cuando uno mismo se integra con el paciente y hasta vive con él las experiencias que él cuenta que está viviendo y cuando son hermosas nos emocionamos junto con el paciente y a veces después de la regresión nos abrazamos y hasta con lágrimas de haber vivido los dos un momento maravilloso un momento que el paciente se motivó y quiere hacer otra regresión por favor cuando me dan un poco de tiempo para encontrarlo otra vez conmigo mismo ese encuentro otro encuentro otro encuentro ese paciente ya vuela ya está volando ya está volando 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 con motivaciones distintas con distintas ideas con distintas formas de pensar un hombre que era un que fabricaba acá chocolate una marca muy conocida dice que yo en un momento me dijo yo algo muy dulce algo muy yo vivo de algo muy rico y de algo muy tentativo de muchas tentaciones lo que yo fabrico es tentación no la entendía yo eh que cuando me abrió la mano la fofoquera que yo tengo la chismosa que yo tengo me contó este hombre hace una pasta una pasta que nosotros no la conocemos nunca hemos conocido es lo que él hace lo que a todos los niños le gusta a todo el mundo le gusta ah es chocolate usted hace chocolate si chocolate y este hombre se sentía con depresión porque sentía que sus hijos no le seguían la fábrica nadie le seguía en la fábrica estaba solo un hijo le gustaba otra cosa nadie quería estar con la fábrica una cosa que una obra que hizo toda su vida crear la fábrica le puso un nombre griego a la fábrica si ustedes se dan cuenta lo que es el griego se van a dar cuenta cuál es la marca no de una mujer griega y puso ese nombre y era feliz feliz sin embargo ninguna de las familias ni la propia mujer nunca la visitó en la fábrica nunca y eso era su depresión el día que él se muera para quién va a quedar la fábrica quién la va a seguir quién la va a seguir encontró una motivación distinta y él mismo dijo mire maestro yo cierro la fábrica la voy a vender o la cierro no quiero más la fábrica de chocolate chao y así hizo chao y entró en otra cosa muy feliz porque si ustedes encuentran el nombre porque lo dije tan fácil para que ustedes los que son uruguayos conocen una palabra griega en un chocolate que era acá entonces sí tomó otro rumbo fue muy feliz muy feliz se encontró hasta con su familia se reencontró con todos porque él se encontró con él en la regresión en la regresión motiven al paciente motivenlo la regresión hay muchas que ya lo hacen pero motivenlo motivenlo más traten de que eso sea un arma importante en el consultorio acuesten al paciente motivenlo llévenlo a la motivación de una motivación de otra vida y llévalo a esta viva la motivación un transporte un traslado de motivación y usted va a ser la mejor terapia gracias